Un tips fitness diferente en esta semana, gracias Betsy por estos consejos para mantenernos en forma. Siguiendo en la línea de consejos y tutoriales nos vamos con fácil y sencillo, esto es de la mano de Luz Jeremy, vamos a ver que hay en esta semana. Feliz de que nuevamente nos abran las puertas de sus hogares con más de tips, moda y belleza. Hoy les traigo una pulsera súper, súper al estilo fácil y sencillo. Para ello vamos a utilizar, aunque no lo crean, las colitas de agarrarnos el pelo, un trocito de cadenita, y si no tienen la pinza para trabajar este tipo de material, pues hagan como yo y utilicen entonces una tijera o algún tipo de artefacto que les ayude a hacer la apertura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar, por ejemplo, como mi muñeca es bien fina, yo corté esta dimensión de ocho eslaboncitos de la cadena y ¿qué voy a hacer? Pues hago acá una simple apertura, como ven acá, tomo la gomita del color de mi preferencia, ustedes pueden combinarlas o hacerlas simplemente de un color. Aquí vamos a unir, hacemos lo mismo del otro lado y tomamos nuevamente la gomita para el otro extremo. Ven qué fácil. Y aquí entonces ya tenemos a la disposición una pulsera. Tengo otra rosada aquí. Ustedes saben que pueden hacerla de una dimensión más amplia, todo depende del tamaño de su muñeca. Pueden colocarla en esta posición o alternarla como ustedes deseen. Vamos a hacer otra, vamos a cortar. Es algo muy, muy simple. Al estilo fácil y sencillo, pero quedan muy chulas. Pueden alternar los colores como ustedes lo deseen. La dimensión que ustedes deseen, como ven acá. Así de simple lo pueden hacer, vamos a completar ya la que nos resta. Hacerla un poquitito más amplia. Es mucho más amplia. Fíjense qué chulas quedan nuestras pulseras hechas al estilo fácil y sencillo con simplemente cadenitas y gomitas de agarrar el pelo. Así de fácil y sencillo, continúen en Tips.